De vez en cuando la vida nos besa en la boca Y a colores se despliega como un atlas Nos pasea por las calles en volantas Y nos sentimos en buenas manos Se hace de nuestra medida Coge nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera Y uno es feliz como el niño Cuando sale de la escuela De vez en cuando la vida Toma conmigo café Y está tan bonita que da gusto verla Se suelta el pelo y me invita A salir con ella a escena De vez en cuando la vida Se nos brinda en cuero Y nos regala un sueño tan escurridizo Y hay que andarlo de puntillas Por no romper el hechizo De vez en cuando la vida Afina con el pincel Se nos eriza la piel Y faltan palabras Para nombrar lo que ofrece A los que saben usarla Y de vez en cuando la vida Nos gasta una broma Y nos despertamos sin saber Qué pasa Chupando un palo sentado Sobre una calabaza